Que hay raza, el día de hoy les traigo el versus número 22, recuerden votar por su favorito y compartan para que tengan más posibilidades de ganar, también no olviden que al ganador con más votos le haré un video especial con sus mejores rolas, recomendaré su canal, sus redes sociales, y mucho más acerca del exponente ganador. Ahora si comencemos, en el puesto número 1 tenemos a, Custone, voten por él. En el puesto número 2 tenemos a, USMX, voten por él. En el puesto número 3 tenemos a, Werber, voten por él. En el puesto número 4 tenemos a, Jerry N.M., voten por él. En el puesto número 5 tenemos a, Master Unova, voten por él. Golpes de rock y la piel de diamante, pocos conocen mi paso constante, ritmos modernos o retos de antes, sino para diario y destruye farsantes, un super señal, ras extravagante, aquí que se eleva a cada instante. Demonio humano que nunca fue ángel, antropomorfo, adicto a la sangre, límites propios yo no los conozco, monstruos internos yo no los conozco, miedos profundos que mira hacia el rostro. En el puesto número 6 tenemos a, Carlos Estrada, voten por él. Varios los que tiran, poco los leales, pero juro que le brinca, yo no ando con maricas, eso es muy cierto. Ando con un duro diablo, rodeado en este infierno, rodeado en este infierno, con un chingo de maldad. Ábrete a la verga, no te vengas a igualar, mi locura va a volar y la mente está que quema. En el puesto número 7 tenemos a, Abil House y Jalion, voten por ellos. ¿Qué hago yo no sé, pero tu madre sí que me odia, tú me amas, yo lo sé, pero qué once con la señora. Dice qué onda con mi pinta, que por qué siempre ese aroma. No se asusten mi fragancia, hierba fresca en la mañana. Que diario tomo mis guamas, que por qué estoy bien tatuado. Señora, su hija me ama y como yo nadie la amado. No se fije por mi aspecto, que a su hija la trato bien. En el puesto número 8 tenemos a, Alex Infestado, voten por él. En el puesto número 9 tenemos a, Bachías ML, voten por él. Dime señor que soy el locochón, con mi caguamón, la gozo cheferón, me pone coquetón, me dice muchacho, me sale este cabrón, se siente bien perro, como mi rolón. Andamos al zancón, con un cigarrón, prende y dale fuego y ya se, armó el fiestón. En el puesto número 10 tenemos a, Saúl Saucedo, voten por él. Vamos por la plata, por un buen salario, escupo balas de ritmo, es como un sicario, en esta base lenta, yo me voy despacio, soy un pinche ovni, vengo del espacio. Desde bien pequeño soñaba cantar en un escenario, mi música ha tocado, estados, ciudades, países y barrios. En el puesto número 11 tenemos a, Chuco, voten por él. En el puesto número 12 tenemos a, Luz Yeyo, voten por él. Todo está flexi, no tienes problem, baby you are in, me encanta tu look, alo harley, sexy, baby, you are crazy, move, lazy, you man, lipsy, tienes todo lo que quiero, es real, por ti me muero. En el puesto número 13 tenemos a, Kriu, 294, voten por ellos. De nuevo, sigo siendo el mismo perro, que con su rima a ti te enseño, siempre le meto el desempeño, traigo aguante pa' la guerra y bate pa'l bateo, solo los veo y los dejo, no sé por qué se aferran en algo tan pendejo. En el puesto número 14 tenemos a, Speak, voten por él. Yo solo sé para dónde voy, sé que todo hay problema, pero escribo un tema, se bailan a tema, chilego, llego al estudio y grabo pa' ganarme unos centavos, sé que estoy chavo, en esto llega cada rola expreso, un sentimiento de amor, desamor, pero por favor. En el puesto número 15 tenemos a, Cyborg RMZ, voten por él. Vivo por detrás muchas palabras ya muertas, ya no veo puertas porque ninguna está abierta, vivo enfermo de despecho, la vida es tonta igual que caminar derecho, en ocasiones es bonita, yo lo acepto, que todos van a cambiar, son palabras, hazlo con hechos. En el puesto número 16 tenemos a, Axel Deranwer, voten por él. Como almas gemelas, tu personaje quiero, sean bastantes mi amiga, mi novia, mi esposa y mi amante, quiero que sepas lo mucho que te amo, y que no importa si a veces peleamos, por nuestro amor al final la arreglamos, amor de locos es lo que llevamos, tú eres mi loba y yo seré tu lobo, juro que te protegeré de todo. En el puesto número 17 tenemos a, Equan, voten por él. En el puesto número 18 tenemos a, Yaiko LMZ, voten por él. No me dañan, no me engañan, agradecido estoy con mis padres por ser quien soy, cero sentimientos, ya no hay remordimiento, de caídas de aforque, bueno si miento, sabio no soy, pero si tengo el conocimiento, de amor no me ha de ser coraje. En el puesto número 19 tenemos a, Mickey D, voten por él. En el puesto número 20 tenemos a, Daimon, voten por él. No me interesa tener tu puto respeto, cosas que no me incumben, no me meto, así es la cosa mocoso, así que quédese quieto, traigo un toque de mota como amuleto, me cuesta mostrar afecto, siempre ando solo pero así está perfecto, otros andan diciendo te traigo a mi flota y me fleto. Bueno raza, ya saben voten por su favorito en los comentarios, no olviden compartir con la raza para que tengan más posibilidades de ganar. Esto es todo por el día de hoy, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Saludos y buenas vibras a todos.